hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a su canal favorito comienzo de cosas miras pero remírez ok amigos y amigas pues les voy a invitar a un reto me voy a atrever a hacer un reto yo lo voy a hacer con o sin el que quiere entrar este más alto los huele los detalles simplemente nomás quiero ya es juntar la lista se puede decir prácticamente el reto pues son de 90 días se dancia es el reto de 90 días de vídeos en youtube verdad porque 90 días porque no 100 o porque no 20 porque 90 días se me hace un número pues muy muy bien no sé si ustedes sabían pero dicen los 100 los científicos dicen que tienes que tardar 21 días para que se haga ya un hábito lo que tú quieras lo que tú quieres nomás tienes que parar pero tienes que hacerlo 21 días para que se haga un hábito entonces ahí es un este pues un hecho interesante pues es una pues los científicos ya ves como la le hacen ellos verdad pero no hablamos no venimos a hablar de eso venimos aquí a hablar de que si usted está interesado es unirse al reto 90 días parte del equipo de comienzo hoy adelante es gratis habrá premios habrá castigos habrá muchas cosas pero las reglas son muy fáciles les voy a decir en qué consiste las reglas obviamente todos los días hacer un vídeo por 90 días es una de las reglas principales este los castigos van a se van a aplicar así por ejemplo si tú pierdes un día tendrás un castigo y si tú lo alcanzas a lograr a este el castigo pues son vídeos que tienes que hacer pues ya este específicamente y si logras a alcanzar la meta que te pongo a te voy a dejar que sigas en el reto 90 días ya dos días que faltes o por ejemplo dos días seguidos o dos días después haz de cuenta que te doy dos días para que puedas tú puedas faltar pero habrá un castigo el siguiente castigo también es otro vídeo pero ya es un punto más avanzado más con más dificultad después les voy a decir cómo está ese rollo este y ya la tercera vez pues ya este se salen los voy a poner en vergüenza con mis suscriptores tengo 416 suscriptores pues ahora todos cómo están aquí andamos en casa pues nomás queriendo hacer este reto este y el premio va a ser un ebook no sé si saben qué es un ebook y un ebook es un libro electrónico que significa que pues es un libro pues pero se basa más en en vídeos por eso es algo virtual es algo electrónico no se puede es no es físico entonces que son esos libros ok es es algo y la verdad está muy bien el libro el libro es un premio es un premio no les voy a decir qué es verdad pero prácticamente el libro los voy a ayudar a ser mejores en todos les va a ayudar a conseguir lo que realmente se está ocupando si tú estás como en el promedio de que aún no tienes obtienes lo que quieres ese libro te va a ayudar muchísimo pero pero si ya estás en un lugar cuando tú ya ganas mil dólares por por mes pues ya no más o menos lo vas a ocupar son para personas que apenas están comenzando les voy a ser sincero pues pero igual el reto les va a ayudar muchísimo personalmente y todo de que este yo acabo de ser un reto de 90 días en inglés y español y a mí me ayudó muchísimo entonces son prácticamente son las reglas muy fácil este a completar los 90 días tienes dos oportunidades de poder regresar al reto si no pues te cancelas y no ya se acaba este se cancela el premio aún puedes seguir si gustas aún puedes seguir este para completar los 90 días para que ya sea de algo que tú este cumpliste es no no muy bien si digamos por igual no importa es el chiste que tú lo cumpliste es aunque tardaste aunque fallaste 4 o 5 días pero es terminado porque si lo vas a comenzar y fallaste es para qué y fallaste y para para qué renunciar mejor acaba lo que comenzaste hay que enfocarnos en esto yo a partir de hoy voy a subir un vídeo todos los días todos los días por un año me escucharon todos los días para mí esto no es un reto de 90 días es un reto de 365 días verdad este si no subo un vídeo de una página o de algo voy a subir vídeos como estos verdad este daré tips de muchas cosas este es muy fácil muy simple amigos y amigas hay que hacerlo pues sería todo mi parte un saludo a todos mis suscriptores este pues vamos con todo si se puede este yo pienso que mañana diría el día o mañana o pasado mañana voy a decir el día que va a comenzar entonces los que están interesados por favor comenten abajo y si aún no están suscribidos a mi canal por favor suscríbase y pues para más vídeos y más tips y más retos y más previos y más castigo ya se la sabe para que cobijas entonces que tenga un bonito día si se puede recuerden enfóquense ya tengo cuatro en vez de tres son cuatro una es accionar dos es paciencia tres es constancia constancia perdón y el número cuatro es enfocarte enfocarte aunque ya son cuatro que tenga un bonito día comienzo de consomegaso pedro de mes que me tengo que ir adiós